primero habla el inglés nativo y empieza los primeros detalles de la historia en inglés después el español nativo continúa con los detalles puede ser interesante ahora que lo pienso porque de esta forma claro, como tienes mucha más ayuda visual, objetos, imágenes, etc. es más comprensible, pero al hacerlo en los dos idiomas también tienes esa técnica de crosstalk y tienes esa forma de comprobar que la otra persona se está enterando por cómo continúa la historia vale, Francisco, duda el crosstalk es una conversación donde uno habla y el otro responde y viceversa e interactúan, ¿verdad? no se trata de dos monólogos cada uno en su idioma no, no, eso es interactúan, es una conversación totalmente real y es lo que comentaba antes pues si estamos hablando de un tema cultural, por ejemplo cuando yo termino de hablar, el otro continúa la conversación respondiendo con sentido a lo que yo le he preguntado o continuando la conversación que yo he iniciado sí, sí, no se trata de monólogos simplemente quiero decir que tampoco pasaría nada, entiendo, ¿no? pero es mucho más natural al final es una conversación pero simplemente cada uno utiliza su idioma nativo, Francisco no tiene por qué ser monólogos de temas diferentes no que como decía, se podría hacer pero de esta forma perderías la naturalidad un poco por una parte y por otra perderías un poco esa esa capacidad de de ver si la otra persona está comprendiendo al ver que su respuesta tiene sentido ¿sí? vale Regi vale ¿cómo piensas que el crosstalk es diferente? al principio del todo comparado con niveles más avanzados ¿y cuáles son las dificultades de hacer crosstalk cuando los dos participantes son nuevos en sus idiomas objetivos? sí, bueno, pues un poco lo que comentaba cuando ya es niveles más avanzados o el el nivel ideal que comentaba yo de ese nivel en el que puedes entender bastante pero no comunicarte creo que las dificultades son muy pocas es simplemente una modificar ligeramente la forma de comunicarse pues las palabras que utilizas igual la velocidad utilizar más gestos lo que sea para que sea comprensible mientras que en el caso de niveles iniciales como comentas pues es un poco lo que decía antes que ya sería sería prácticamente imposible hacerlo igual en el en el contexto de una conversación real entre adultos sobre un tema específico ¿no? habría que hacerlo más un poco como una clase en la que pues por ejemplo tú le le hablas sobre tu familia y haces muchos dibujos pues mira mi padre mi madre se llama bla 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 tiene tantos años yo nací en España y tienes un mapa de Europa por ejemplo y apuntas a España no sé pues yo mi ciudad en España está en el norte de España y señalas con una flecha al norte o sea haría falta mucha más ayuda visual Reggie ¿sí? de imágenes gestos hablar mucho más despacio o sea sería mucho más similar a una clase ¿sí? o pues como mis clases en las que enseño español que creemos historias por ejemplo pero el uno al otro digamos ¿sí? en el ejemplo de español inglés pues el nativo inglés crea la historia en inglés ahora según lo digo he estado pensando la técnica o la idea de las historias que yo utilizo en las clases ¿sí? si sería posible en niveles iniciales crear una historia bilingüe entre comillas y bilingüe no me refiero a a una parte en inglés traducirla a español no, no sino que creas la historia ¿sí? y no sé estoy pensando pues primero habla el inglés nativo y empieza los primeros detalles de la historia en inglés después el español nativo continúa con los detalles ¿sí? puede ser interesante ahora que lo pienso porque de esta forma claro como tienes mucha más ayuda visual objetos imágenes etc es más comprensible ¿sí? pero al al hacerlo los dos idiomas también tienes esa técnica de cross talk y tienes esa forma de comprobar que la otra persona se está enterando por cómo continúa la historia ¿sí? pues quiero decir por inventármelo si hay dos personas una que es nativa de español y otra nativa de inglés pues empieza el español pues es la historia de un elefante que se llama Antonio que vive en Colombia por ejemplo ¿sí? y luego el otro continúa and the elephant's name is Alberto ¿sabes? es como crear la historia de forma bilingüe pero no traducir cada parte sino que cada uno habla de la parte que él crea en su idioma nativo ¿me explico? puede ser interesante ya pensaré una forma de hacer esto me gusta me gusta la idea pero bueno por resumir la respuesta a tu pregunta Reggie al final es lo de siempre la dificultad mayor es que nuestra capacidad de comprensión es menor cuando empezamos con un idioma ¿sí? entonces pues la forma en la que se comunica cada uno tiene que ser mucho más comprensible entonces pues probablemente es difícil que sea una conversación real como en el caso de un nivel más intermedio sino que es más creación de historias cosas más sencillas es una buena idea dice Reggie perfecto sí me ha venido a la cabeza según hablaba y suena interesante suena interesante además ahora voy con tu comentario Adrián podría ser interesante también en el caso de otro beneficio que se me había olvidado que es que comentamos ya una vez que fue tu idea Reggie además que es que un una conversación crosstalk entre una persona nativa española y otra nativa inglesa puede servir como input en los dos idiomas para una tercera persona que quiera aprender los dos idiomas es decir hablas en español y en inglés sus lenguas nativas subes el vídeo a youtube y una persona de Alemania por ejemplo que está aprendiendo español e inglés puede utilizar esa conversación para recibir información en los dos idiomas entonces si quería hilarlo si entonces la idea esta de las historias podría servir también para crear las historias subir vídeos a youtube por ejemplo y que otras personas puedan escuchar en los dos idiomas que quieren aprender para que sirva de de input comprensible en los dos idiomas vale o si una conversación en la que una tercera persona simplemente está escuchando podría ser interesante muchas gracias por ver este vídeo espero que te haya gustado y si es así por aquí te dejo la sesión completa de preguntas y respuestas vale y únete a nosotros todos los lunes porque todos los lunes entro en directo para responder a tus preguntas relacionadas con el proceso de aprendizaje de idiomas y nada muchas gracias y que tengas un buen día chao y que te dejo